Y ahí mismo en el Zócalo se dio a conocer la próxima edición de la Feria del Libro de Morelia, Michoacán, en la que la UNAM será el invitado especial. Este año la Feria de Morelia invitó a la UNAM como invitado especial, para eso se ha preparado un programa junto con la Facultad de Filosofía y Letras, la Dirección de Literatura y la Coordinación de Difusión Cultural. Llevamos la exposición La UNAM Hoy, que es una exposición que se hizo por el centenario de la UNAM, que ya ha viajado a otras ciudades, a otras ferias también, y que a través de ella podrán conocer lo que ha sido la UNAM estos 100 años. Se va a exhibir la película La Historia en la Mirada, que va a estar exhibiéndose ahí el último fin de semana con la presencia del director. Y vamos a tener unas estaciones de audio, que van a estar ahí permanentemente, en donde van a poder escuchar con la voz de sus propios autores, textos, literarios. Llevamos realmente un poquito de todo lo que es la UNAM, tanto su literatura como historia, ciencia, arte. Entonces, yo creo que va muy bien representar a la UNAM.